El presidente Enrique Peña Nieto señaló que España y México son naciones democráticas comprometidas con la vigencia de los derechos fundamentales, con la paz y la seguridad internacional. Sus relaciones económicas son cada vez más dinámicas y vigorosas que contribuyen al bienestar y a la prosperidad de ambas sociedades. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, indicó que actualmente hay un mayor número de países en conflicto que hace tres décadas, además de una cifra récord de civiles asesinados o heridos por armas explosivas en áreas urbanas. El Servicio de Administración Tributaria amplió el 15 de mayo próximo el plazo para presentar la Declaración Anual 2017, es decir, 15 días adicionales a la fecha límite anual del 30 de abril. Ante el acuerdo alcanzado entre la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX y la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, el Pacto de Caballeros desaparecerá del fútbol nacional y habrá una extensión en el periodo de transferencias para los jugadores que no cuenten con un contrato vigente. El productor Roberto Gómez Fernández, quien recién inició las grabaciones de su nueva telenovela La Jefa del Campeón, señaló que, junto con sus hermanas y familia, tomó la decisión de que sí se realice la serie biográfica de su padre, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. El jurado reunido en Oviedo Principado de Asturias, norte de España, informó que el cineasta estadounidense Martin Scorsese fue declarado ganador del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2018. El duelo de vuelta entre Chivas de Guadalajara y Toronto FC por la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF arrancó en el Estadio del Rebaño Sagrado, equipo que se encuentra adelante en el marcador global por 2 a 1 luego del triunfo logrado la semana pasada en tierras canadienses. Notimex. Comunicación global.